Dios los bendiga queridos hermanos estudiantes de la clase de historia de los bautistas hoy hoy vamos a estudiar el módulo 3 vamos a hablar de los ancestros espirituales de los bautistas hasta antes de la reforma pero como siempre primeramente vamos a Dios en oración Dios y Padre Santo gracias Señor por esta oportunidad que tenemos estudiar juntos esta importante materia de historia de los bautistas Señor haz que nuestro tiempo de estudio sea de provecho y de bendición para nuestras vidas que no solamente añadamos conocimiento intelectual a nuestras mentes sino que nuestra vida sea impactada y nuestro andar diario contigo se vea impulsado se vea mejorado Señor para ser así mejores discípulos de Cristo te lo pido en el nombre de él amén muy bien hermanos vamos a ver primeramente este tema de la perpetua existencia de la iglesia la iglesia es la única institución a la que el Señor Jesucristo a Dios mismo le prometió perpetuidad como ustedes saben hay tres instituciones que Dios estableció en la tierra primero fue la familia y luego fue el gobierno humano y luego la iglesia la iglesia es la única institución a la que Dios ha prometido perpetuidad y esto es importante hermanos porque en los últimos tiempos han surgido grupos y seguirán surgiendo sectas que afirman que dicen que van a restaurar la iglesia que afirman que la iglesia se corrompió se perdió y que por lo tanto Dios va a levantar o ha levantado a nuevos profetas para restaurar la iglesia y bueno necesitamos considerar primero estas promesas porque al estudiar la historia hermanos hay lagunas hay bastantes vacíos en la historia en donde no podemos señalar con precisión donde está la iglesia donde están los verdaderos creyentes pero eso no nos da a preocupar porque si nosotros creemos en este principio del que vamos a hablar y del que ya hemos hablado en distintos bautistas sabemos que Dios cumplirá su promesa de que la iglesia siempre siempre existirá aún después de la tribulación aún después del reino milenial de hecho sabemos que la iglesia que es la esposa del cordero se despusará su esposo con ella en las bodas del cordero según nos dice la biblia en apocalipsis 19 pero bien vamos a ver estas promesas son tres promesas que la biblia nos da en cuanto a la perpetuidad de la iglesia el primer pasaje lo encontramos en mateo 16 18 aquí el señor jesucristo después de haber preguntado a los discípulos quien dice la gente que soy yo y unos decían que un profeta otros elías o que juan el bautista y el señor jesucristo les pregunta y ustedes quienes quien decís vosotros que soy yo y fue pedro quien dijo tú eres pedro tú eres el cristo el hijo del dios viviente y en respuesta a esta declaración de pedro el señor jesucristo contesta mateo 16 18 y yo también te digo que tú eres pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del hades no prevalecerán contra ella entonces aquí tenemos esta promesa de que ni las puertas del infierno ades aquí en otras versiones se traduce infierno ni las puertas del infierno prevalecerán contra ella o sea que nada podrá detener el ímpetu de la iglesia y eso habla además de la posición de marchar hacia adelante no de retroceder de la iglesia que es lo que parece que ahora estuviera pasando en donde la iglesia se esconde en las trincheras toma una posición derrotista pero no la iglesia dice que nada la podría detener su impulso y su fuerza sería tan fuerte que nada la iba a detener otra manera de cómo está prometido o prometida la perpetuidad de la iglesia es Efesios 3 20 21 aquí dice y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros a él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades por los siglos de los siglos amén entonces note por favor aquí en esta frase dice a él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades cómo podría Dios recibir la gloria a través de la iglesia por todas las edades si ha habido edades en donde no ha habido iglesia eso crea un problema entonces todos aquellos que dicen que vienen a restaurar la iglesia porque la iglesia se perdió se corrompió se corrompió apostató y que Dios está levantando estos nuevos profetas pasan por alto esta promesa Dios tiene y puede y de hecho lo hace de recibir la gloria a través de la iglesia en Cristo Jesús de ahí la importancia hermanos de la doctrina de la iglesia la doctrina de la membresía a la iglesia aquellos que menosprecien la iglesia no se dan cuenta que están menospreciando la institución por la cual Cristo murió porque él alabó con su sangre para presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa y sin mancha que no tuviera arruga ni cosa semejante y que además un día se desposará con ella aquellos que menosprecian la iglesia que menosprecian la membresía que rechazan el bautismo porque a fin de cuentas el bautismo no es parte de la salvación no participarán en las bendiciones de pertenecer a la iglesia y entre ellas las bodas del cordero otro pasaje más para considerar esta verdad es 1 Timoteo 3 15 ahí leemos para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios que es la iglesia del Dios viviente columna y evaluarte de la verdad ahora bien Cristo prometió que el Espíritu Santo nos iba a guiar a toda verdad pero aquí en este versículo se nos está prometiendo que la iglesia es la guardiana la protectora la que sostiene es columna y evaluarte de la verdad es la que va a ser el pilar que sostiene el edificio entero de la verdad si la iglesia se desmorona el edificio entero se desmorona si hubo alguna época en la que no ha habido iglesia quiere decir que en esos tiempos se perdió la verdad porque la iglesia es la que sostiene esa verdad y claro muchas otras enseñanzas se pueden derivar de aquí como por ejemplo aunque damos gracias a Dios por Sebel y otros seminarios ministerios de radio, televisión y ahora por internet muchos ministerios que predican la palabra de Dios el ministerio responsable de preservar la palabra de Dios y la verdad de Dios es de la iglesia eso es lo que dice la Biblia de modo que en base a estas tres promesas que Dios nos da de la perpetuidad de la iglesia es que nosotros estamos seguros que aunque no haya registro aunque no haya un récord de la existencia de iglesias neotestamentarias a través de esta era de la gracia en la que vivimos no por el hecho de no poder señalar una congregación en particular que haya sostenido nuestras mismas creencias quiere decir que no ha existido la iglesia siempre en cada edad, en cada época siempre ha existido la iglesia por promesa de Dios y sea Dios veraz y todo hombre mentiroso entonces esto es lo que nosotros sabemos y eso es lo que entendemos ahora ¿cuál iglesia es esta? por supuesto todas las iglesias tratan de trazar su origen hasta los apóstoles y bueno dije todas en realidad algunas no tienen ningún empacho decir que su origen fue o con Martín Lutero o con Zwinglio o con algún otro de los reformistas o incluso con algún profeta más reciente como la iglesia mormona pero nosotros creemos que la verdadera iglesia según nos dice por ejemplo aquí el manual crítico y exegético del Evangelio de Mateo y Leo la existencia continua de la iglesia la primera iglesia fue organizada por Jesús y sus apóstoles y todas las demás iglesias habrían de tomar la forma de esa primera iglesia las iglesias así organizadas habrán de continuar en el mundo hasta que los reinos de esta tierra se conviertan en el reino de nuestro Señor Jesucristo la profecía estaba llena del carácter duradero del reino de Cristo según Daniel 2 44 y 45 y Jesús mantuvo una visión tal de su iglesia y extendió su promesa a todas las edades él dijo sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella la palabra iglesia aquí utilizada indudablemente es en un sentido ordinario y literal como una institución local y en el otro único pasaje en el que la palabra se encuentra en Mateo 18 17 debe ser entendida con el mismo significado la gran mayoría de los eruditos apoyan la posición de que este pasaje se refiere a la iglesia local y visible de nuestro Señor Jesucristo esto en el manual de Mayer manual crítico y exergético del Evangelio de Mateo ahora también el léxico griego inglés del Nuevo Testamento de Thayer dice que el significado crítico de la palabra no difiere de su significado ordinar de la iglesia el léxico bíblico teológico del Nuevo Testamento también dice que la palabra iglesia fue usada por el Señor y los apóstoles no tanto en oposición a la teocracia judía sino a la sinagoga judía y esta siempre fue local en fin estas son las posiciones en cuanto en cuanto a la iglesia local pero que se extiende también a la iglesia universal como ustedes saben la posición católica de la iglesia romana es que siempre ha existido una iglesia espiritual pero visible mientras que los protestantes mantienen la idea de que la iglesia es universal invisible pero sea visible o invisible nosotros creemos que debió haber sido visible a través de todos los siglos y aunque no podamos demostrar una sucesión apostólica ininterrumpida como lo creen por ejemplo los landmarkistas los landmarkistas creen que para que una iglesia bautista y estamos hablando bautistas landmarkistas para que una iglesia bautista y un bautismo bautista sea legítimo tiene que haber sido comenzada la iglesia por otra iglesia neotestamentaria bautista que a su vez haya sido fundada por otra iglesia bautista que a su vez haya sido organizada por otra iglesia bautista así sucesivamente hasta llegar a los apóstoles bueno de acuerdo al escrito del doctor Strauss ya vimos que eso es imposible demostrar y lo mismo creen los landmarkistas de acuerdo al bautismo que el bautismo de una persona para que sea legítimo tiene que haber sido efectuado por una persona que también fue bautizada legítimamente por otra persona que también fue bautizada legítimamente etcétera etcétera eso es difícil de demostrar miren lo que dice nuestro autor el hermano John T. Christian el autor cree que en todas las edades a partir de Cristo Jesús y sus apóstoles ha habido grupos de creyentes iglesias que han sostenido básicamente los principios del Nuevo Testamento tal y como los sostienen los bautistas sin embargo no se ha intentado en estas páginas establecer una sucesión de obispos hasta llegar a los apóstoles como hacían los católicos tal intento sería pura vanidad y estaría basado en una interpretación equivocada por lo que toca la naturaleza del reino de Cristo y de la soberanía de Dios en su operación sobre la tierra y este punto de vista corresponde a la manera en la que Dios actúa en el territorio espiritual donde quiera que Dios tiene a sus elegidos en su propio tiempo él enviará su mensaje para salvarlos y entonces se organizarán iglesias conforme al modelo que él estableció y aquí el señor Christian hermano Christian está citando a William Jones en la historia de la iglesia cristiana ahora como ustedes pueden ver aquí en esta gráfica de historia de las denominaciones acá en la parte superior tenemos en azul las congregaciones que diríamos que ha habido a través de los tiempos que son neotestamentarias tenemos empezando con la asamblea o iglesia de Jerusalén y entre a través de los siglos hemos tenido todas estas formas petrobrusianos montanistas novatistas gualdenses novacianos menonitas catabautistas anabautistas hasta los modernos bautistas pero aunque no podemos señalar durante todos estos siglos desde la iglesia de Jerusalén hasta nuestros días donde han estado verdaderamente iglesias neotestamentarias iglesias bautistas en las que se identifican con los mismos distintivos que nosotros misma doctrina misma práctica sabemos por las promesas del Señor Jesucristo que ha habido esas iglesias entonces esto es lo que hemos tratado de mantener y de fijar hasta nuestros tiempos bien vamos a hablar del origen del papado brevemente que comienza básicamente con la corrupción del obispo del que comienza con la corrupción de los oficios de obispo y de presbítero o episcopos y presbúteros en el idioma original jerónimo hacia el final del siglo cuarto ustedes saben que jerónimo pues fue el traductor de la vulgata recuerda a todos los obispo que ellos deben su elevación por encima de los presbíteros no tanto al hecho de que la suya sea una institución divina sino simplemente por el uso eclesiástico y que antes de que surgieran las controversias en la iglesia no había distinción entre ambas órdenes excepto que el término presbítero tenía una connotación de edad de anciano por eso como en la biblia se traduce anciano mientras que el término obispo hacía alusión a la dignidad oficial pero cuando los hombres dice Jerónimo a instigación de satanás crearon partidos y sectas y en lugar de simplemente seguir a cristo se autonombraron seguidores de Pablo de Apolos o de Pedro todos ellos acordaron poner a uno de los presbíteros a la cabeza de los demás para que mediante su supervisión universal de las iglesias acabase con las semillas de la división esto está tomado de el comentario de Hieron sobre Tito 1 7 ahora el nuevo testamento reconoce una simpleza democrática no una monarquía jerárquica y no hay irregularidad alguna sino que una perpetua proclamación de principios no hay sugerencia alguna de que no haya habido una continuidad de iglesias que indudablemente la hubo nos dice nuestro autor cristian en la página 20 pero insistimos esa no era la nota predominante de la vida apostólica tampoco se ha puesto énfasis en una sucesión de bautismos o en el orden histórico de las iglesias algunos de los apóstoles eran discípulos de Juan el bautista según nos dice Juan 1 35 pero no hay registro del bautismo de otros aunque indudablemente todos habían sido bautizados Pablo el gran misionero fue bautizado por ananías en hechos 9 17 18 pero no sabemos quién bautizó a ananías no se sabe nada definido respecto del origen de la iglesia que estaba en damasco la iglesia de antioquía vino a ser el gran centro misionero de aquella época pero pero no se nos ha dado el registro indubitable respecto de su origen como iglesia la iglesia en roma ya existía cuando Pablo le escribió su famosa epístola estos silencios ocurren a lo largo de todo el nuevo testamento pero a pesar de ello persiste la concurrencia de un tipo persisten las doctrinas fundamentales y la proclamación de principios esta fue la marca de toda la época apostólica y en la misma forma de todos los periodos desde entonces de modo que por eso dice el doctor Strauss que nosotros creemos en un parentesco espiritual creemos en la posición de un parentesco espiritual no de una sucesión apostólica y este parentesco espiritual se determina por el ADN espiritual que es la sana doctrina las mismas doctrinas que tuvieron los apóstoles que les encargó el señor jesucristo de enseñar predicar y preservar si nosotros las tenemos somos una iglesia neotestamentaria aunque una vez más no todas las iglesias puedan rastrear o trazar su ancestro espiritual de otra iglesia espiritual neotestamentaria pero en esta convicción nos tenemos que basar y con este enfoque tenemos que estudiar la historia de los bautistas ahora volviendo al asunto de cómo se corrompe el puesto de obispo y de presbútero como ocurre en los tiempos modernos cuando una iglesia madre funda otras iglesias con misioneros esos pastores humildes sencillos que tienen menos experiencia cuando tienen problemas acuden a su iglesia madre y acuden a su pastor patrocinador el pastor que los quizás hasta bajo cuyo ministerio fueron llamados al ministerio y quien los ordenó y probablemente envió al ministerio es natural que ellos vayan a su padre espiritual a buscar consejo apoyo dirección bueno eso no es raro eso ocurrió ocurría también en la iglesia primitiva el único problema fue que llegaron a darle al obispo de cierto lugar una mayor autoridad de manera que algunas cuestiones no se resolvían dentro de la iglesia local como debe de ser porque nosotros creemos en la autonomía de la iglesia local sino que iban a ver que decía el obispo por ejemplo de la iglesia de Éfeso algunas iglesias empezaron a crecer y a tener predominio preponderancia sobre otras regiones y otras iglesias y esos obispos eran respetados más así que no tardó el tiempo en llegar en que la iglesia de Roma había crecido se había solidificado y no tardaron las inclinaciones naturales de darle al obispo de Roma más autoridad del que le daba la iglesia así que solamente era cuestión de tiempo de que el papado llegara a Roma aunque el papado estuvo en diferentes sedes estuvo en Francia en la ciudad de León estuvo en Constantinopla que ahora es Istambul y por puesto Roma pero esto fue debido a desvirtuar el concepto de presbítero y de obispo y hermanos en realidad podemos ver que eso pasa en ciertos círculos aún bautistas también empieza a haber ciertos imperios empieza a haber cierta predominancia o dominio autoridad de una iglesia por sobre otras y aunque no está prohibido buscar el compañerismo y apoyar espiritualmente a iglesias nacientes debemos respetar su autonomía y los pastores necesitan entender que aunque otro pastor de mayor experiencia les dé un consejo su palabra no debe ser tomada como si fuera de un papa bautista bien entonces cristian nos dice en la página 26 que el alejamiento de la doctrina bíblica probablemente tuvo más grande expresión en la enseñanza de la regeneración bautismal y en la tendencia de algunas iglesias hacia una estructura episcopal lejos de la simplicidad democrática entonces aquí empezamos a ver algunas tendencias desviaciones doctrinales se desvirtúa la doctrina del bautismo deja de practicarse el bautismo bíblico que quiere decir que no es para salvación es por obediencia se cambia el modo del bautismo por inmersión en aspersión se cambia el sujeto del bautismo que es un creyente y se empiezan a bautizar infantes y entonces todas esas desviaciones van marcando primero no solamente el rumbo que siguió la iglesia católica porque si volvemos aquí a nuestra gráfica la línea roja aquí esta es el catolicismo romano el catolicismo romano siguió hasta 1054 cuando se divide o se desprende de ahí la iglesia ortodoxa oriental y luego más adelante en la reforma salen todas las iglesias protestantes pero acá en la línea azul siguen las iglesias bautistas entonces estas doctrinas que fueron poco a poco pervertidas en la verdadera iglesia eso fue marcando el rumbo de otras iglesias que luego llegaron a formar lo que ahora se llama la iglesia católica pero no obstante el concepto de iglesia local e independiente se fue destruyendo por medio de estos otros grupos y otros medios y una gran parte del mundo cristiano fue llamado a sufrir a manos de la perversa y muchas veces impía jerarquía ese es el origen del papado bien entonces vamos a entrar a ver algunos de los grupos que son ancestros de los bautistas uno de ellos son los donatistas y el distintivo de ellos o la doctrina por la que ellos resaltan más es el de libertad de conciencia neander dice en su historia general de la religión cristiana y de la iglesia en la página 258 el volumen 3 dice así los donatistas sostenían la libertad de conciencia y ya recuerden lo que estudiamos en distintivos bautistas libertad de conciencia significa que toda persona puede profesar la religión que quiera la fe que quiera creer en quien quiera y aún hasta en no creer en nadie si no quiere y a nadie se le debe obligar ningún gobierno debería obligar ninguna fe ninguna religión sobre sus ciudadanos esto lo han defendido los bautistas a través de los siglos y los donatistas eran caudillos en esta área sostenían la libertad de conciencia se oponían firmemente al poder persecutorio de la iglesia estatal porque recuerde que aunque ahora ya es más oculto menos común pero todavía existen iglesias estatales en las que si uno no pertenece a esa iglesia que profesa oficialmente un país hay quienes todavía sufren persecución o hay regiones dentro de países en donde si el país o la región en su mayoría son católicos los no católicos sufren persecución todavía existe eso pero en el tiempo de los donatistas ellos sufrieron gran persecución por eso Neander sigue diciendo por ejemplo lo que distingue el caso presente es la reacción que surge de la esencia de la iglesia cristiana provocada en este caso por una ocasión peculiar contraria a la confusión de los elementos eclesiásticos y políticos ocasión en la cual por vez primera las ideas que el cristianismo al contrario de la religión papal estatal hizo que los hombres estuvieran perfectamente conscientes de ellas mismas que vinieron a ser objeto de contención dentro de la iglesia misma las ideas respecto a las a los alienables y universales derechos humanos respecto de la libertad de conciencia y respecto de los derechos de libertad de convicciones religiosas y por ello los donatistas sufrieron persecución bueno ahora vamos a ver algunos otros grupos como los paulicianos gualdenses y todos ellos pero tengo que mencionar un libro que fue descubierto por Fred Cony Bear Fred Cony Bear era un antiguo asociado del colegio universitario de Oxford y tenía mucho interés en los asuntos de Armenia él fue por segunda vez a ese país en 1891 para buscar documentos que que le dieran información sobre la historia de los paulicianos y fue entonces que él encontró un libro llamado la clave o la llave de la verdad en la biblioteca del santo sínodo de en Niatzin solicitó y obtuvo una copia de dicho libro en 1893 y el texto con una traducción al idioma inglés fue editado por el señor Cony Bear en 1898 ahora sobre los paulicianos este libro la clave o la llave de la verdad dice sometámonos entonces humildemente a la santa iglesia universal y sigamos sus obras que actuaron con una mente y una fe y nos enseñaron porque aún recibimos en el único y adecuado tiempo el santo y precioso ministerio de nuestro señor Jesucristo y del padre celestial es decir en el tiempo del arrepentimiento y de la fe tal y como aprendimos del señor de la iglesia universal y apostólica así procedemos y establecemos en la perfecta fe a todos aquellos que hasta ese entonces no han recibido el santo bautismo y al margen dice es decir a los latinos a los griegos a los armenios que no han sido bautizados ni han probado el cuerpo o bebido de la santa sangre de nuestro señor Jesucristo por tanto conforme a la palabra del señor primero debemos traerlos a la fe llevarlos al arrepentimiento y luego administrárselos y claro aunque aquí en esta cita podríamos tener algunas divergencias como por ejemplo nosotros no creemos una iglesia universal santa verdad porque dependiendo de quien lee la historia puede interpretar eso como la iglesia católica porque recuerda que universal quiere decir católico pero no necesariamente otros protestantes y otros pueden argumentar que se refiere a la verdadera iglesia que se extendería en forma universal y no tengo yo problemas con esa interpretación pero sea como sea lo que hay que señalar aquí es que el orden para que pudieran participar de la cena del señor era que primero fueran salvos luego fueran bautizados bíblicamente o sea como creyentes no con el bautismo infantil para que entonces pudieran participar de la cena del señor entonces de los paulicianos podemos decir que siguieron las enseñanzas de Pablo y probablemente de ahí es que obtuvieron su nombre pero es posible que también de algún otro líder y en base a estas investigaciones del señor Canivar podemos ver pues que los paulicianos se originaron en Armenia y se extendieron por la Mesopotamia y por Persia los paulicianos no reconocían a personas de otras comuniones como pertenecientes a las iglesias nosotros no pertenecemos a estas decían ellos ellas han roto la relación con la iglesia mucho ha y han sido excluidas y tal es el testimonio de Gregorio Magistros en el año 1058 después de Cristo cuyo libro de historia es una de las principales fuentes de información en otras palabras los paulicianos pues practicaban la separación eclesiástica ellos veían si algún grupo no permanecía en la sana doctrina ellos no reconocían a esa iglesia como una iglesia neotestamentaria y por lo tanto si alguien venía de uno de esos grupos salía y se convertía aceptaba a Cristo o pedía membresía en sus iglesias ellos requerían que si la persona es salva tenía que dar evidencias y prueba con la Biblia de ser salva y de bautizarse bíblicamente antes de poder poderla aceptar ahora en relación a los paulicianos y en realidad casi con cualquier otro grupo de nuestros ancestros fueron acusados de doctrinas erróneas de herejías tal es el caso de los paulicianos a ellos se les acusaba del maniqueísmo el fundador del maniqueísmo como ustedes saben fue Maní en Persia en el siglo III y continuó hasta el siglo XIII se expandió principalmente en Armenia el maniqueísmo creía en una dualidad entre la luz y las tinieblas y que la luz se iba apagando el conflicto entre la luz y las tinieblas fue perdiéndose la luz iba perdiendo la batalla y el mal sobre puso al bien y se habla por ejemplo de San Agustín el famoso teólogo católico que él probablemente fue antes de convertirse fue maniqueísta pero a los paulicianos se les acusó de esta herejía pero no nos sorprenda porque como digo casi en cada época o mejor dicho en cada época a estos grupos ancestros nuestros se les acusó de alguna herejía o de varias y no fue el caso no fue la excepción los paulicianos adenei por ejemplo ha dicho en su libro de las iglesias griegas y orientales en la página 216 y esto es citado por cristian dice han sido los más flagrantemente difamados entre todas las sectas cristianas refiriéndose a los paulicianos y hoy en día ha quedado perfectamente establecido que los paulicianos no eran maniqueos y el libro la llave de la verdad la clave de la verdad despeja ese asunto página 18 los paulicianos los consideramos ancestros de los bautistas porque se puede ver en sus creencias la doctrina bautista ellos sostenían que los hombres tenían que creer y arrepentirse y luego al llegar a una edad madura solicitar el bautismo que era la única manera de recibirlos en la iglesia es evidente observamos Shane que ellos rechazaban el bautismo de infantes ellos bautizaban y rebautizaban por inmersión ellos habrían sido perfectamente clasificados como anabautistas y como vamos a ver más adelante la transición de albigenses a waldenses a anabautistas se traslapó y hubo coexistencia al mismo tiempo ya acercándonos al siglo 16 de la existencia de estos grupos que comulgaban compartían o compartían las mismas convicciones bien los de los paulicianos como vemos aquí en nuestra gráfica en el tiempo de los petrobrusianos novatistas gualdenses había otros grupos todos ellos muy muy similares entre ellos los bogomilianos los albigenses paulicianos todos identificados su parentesco espiritual por las doctrinas y los nombres eran asignados en algunos casos por algún líder espiritual o sobresaliente de ellos o por la región donde vivía entonces hablemos de estos grupos de los paulicianos bogomilianos y albigenses algunos escritores rastrean el origen de algunos de estos grupos en los del otro y así sucesivamente hasta llegar a los inicios del cristianismo por ejemplo los albigenses los albigenses vienen del sur de francia vienen de una ciudad llamada albi que es el distrito de albigiois y de ahí el nombre albigenses en italia los albigenses mismos eran los paulicianos y en francia los paulicianos eran los albigenses pero independientemente del nombre lo importante es que creían en cuanto a sus creencias se puede mencionar que creían en una membresía regenerada ellos decían que una iglesia cristiana debía estar integrada por personas buenas ellos creían en la separación de iglesia y de estado ellos creían que una iglesia no tenía ninguna autoridad para dar forma a constitución alguna o sea la iglesia se debe dedicar al evangelio no a promover política creían en la libertad religiosa creían que no tenían derecho a tomar juramentos de ninguna especie que no era correcto quitar la vida a las personas que un hombre no debía ser entregado a los oficiales de la justicia para ser presionado convertirse a otra persuasión religiosa y que los beneficios de la sociedad pertenecían por igual a todos sus miembros porque como dijo algunos países practicaban la iglesia estatal en la que para poder disfrutar de los beneficios del estado o del país tenía que hacerse miembro de la iglesia estatal de lo contrario no podía participar y los albigenses y paulicianos se oponían a eso ellos creían también que la fe sin obras es muerta aunque hacían énfasis en que las salvaciones por obras también creían y esta ha sido una característica de los bautistas de que si no hay fruto digno de arrepentimiento probablemente no son salvos y que la fe sin obras o la fe que como dice Santiago que la fe sin obras es muerta pues una persona que dice que tiene fe pero no no hay pruebas de su fe no hay obras probablemente no es salvo creían que la iglesia no debía perseguir a nadie ni siquiera a los malvados que la ley de Moisés no constituía una norma para los cristianos o sea en la ley de Moisés la ley era ojo por ojo y diente por diente bueno estos bautistas de aquellos tiempos pues creían que la iglesia no es llamada a hacer eso esa es la labor del estado porque para eso son puestas las autoridades civiles para aplicar la ley para ejercer disciplina y castigar a los violadores de las leyes creían también el bautismo por inmersión ellos bautizaban por inmersión y rechazaban el bautismo infantil esto lo cita Jones en su historia de la iglesia cristiana también como ya dijimos no eran maniqueos al igual que los paulicianos los salvigenses no eran maniqueos sufrieron opresión por eso la misma acusación que también se dirigió en contra de los gualdenses inclusive Martín Lutero fue declarado maniqueo por el concilio de Sens por lo tanto este tipo de acusación parecía que era una acusación favorita para aquellos que ellos consideraban que los que los perseguían que consideraban que eran apóstatas o que estaban enseñando otras doctrinas tal como lo vimos con la inquisición católica que acusaban a los cristianos y a otros disidentes del catolicismo como hereje solo por no creer al pie de la letra lo que la iglesia católica enseñaba bueno entre estos grupos también había los sabianos sabian significa bautista y era el nombre que se les dio a los paulicianos por los árabes musulmanes al igual que otro nombre también era de catari que así eran conocidos en europa creían en una membresía voluntaria a los valdenses también que habitaron en albi también se les llamó albigenses entonces vemos como se traslapan todos estos grupos ahí este estado de cosas alarmó y preocupó seriamente al papa de roma entonces ya desde esos tiempos todos estos grupos empezaron a ser condenados por el papa por ejemplo el papa condenó a los valdenses en 1139 en el concilio de letrán y luego en el concilio de tours en 1163 y a partir de entonces la iglesia católica romana comenzó a enviar misión tras misión tras los valdenses con el propósito de persuadirlos a que retornaran al redil y un momento más vamos a hablar más detalle de los valdenses el cardenal henry por ejemplo en 1180 utilizó de la fuerza el papa inocente tercero publicó una cruzada en contra de ellos ustedes que ya estudiaron la historia del cristianismo uno y dos y hablamos allí de las cruzadas las cruzadas eran empresas o viajes de la iglesia católica para supuestamente evangelizar pero la verdad era más bien reprimir cualquier otra creencia religiosa que no fuera católica y esto ocurrió también desde estos siglos y los sabianos también rechazaban el bautismo infantil luego bien los petrobrusianos los petrobrusianos quizás toman su nombre de Pedro de Bruyce y Pedro de Bruyce era un predicador bautista bien conocido en aquellas épocas alrededor del año 1100 en Languedoc y provincia en Francia hubo una restauración de la verdadera religión Pedro de Bruyce decía la iglesia de Dios no consiste en una multitud de piedras pegadas entre sí sino en la unidad de los creyentes congregados y él también enseñaba que las personas no debían ser bautizadas sino hasta que tuvieran uso de razón o sea que entendieran lo que estaban haciendo y que declararan a Cristo que habían creído en Cristo estos serán acusados de ser anabautistas el término anabautista quiere decir rebautizador se les acusaba de eso porque como ustedes saben los estos grupos ancestros de los bautistas cuando venían como ya dije creyentes de otras fe otras religiones denominaciones supuestamente cristianas si no habían sido bautizados bíblicamente si por ejemplo habían sido bautizados de niños los bautizaban ahora bíblicamente les llamaban anabautistas porque para ellos era un segundo bautismo pero bíblicamente es el primer bautismo pero es el apodo llegó para quedarse el obispo de meaux y el gran polemista católico romano en 1704 se quejaba de que los seguidores de juan calvino buscaban establecer su ascendencia entre los valdenses él dice ustedes adoptan a henry y a pedro de bruis entre sus ancestros pero todos saben que ellos eran anabautistas faber dice los petrobrusianos no eran sino un mero grupo que se oponía al bautismo infantil pero no solo rechazaban el bautismo infantil sino que simplemente negaban la eficacia del bautismo administrado en la infancia lo dice faber en el libro los valdenses y albigenses y fabricius dice ellos eran los anabautistas de esa época en ese tiempo también había un grupo de henrycianos o henrycianos henry de lausanne que vivió de 1116 a 1148 fue un discípulo de pedro de bruis y fue tan exitoso en su labor como reformador que dejó un gran número de seguidores que fueron conocidos como los henrycianos entonces este es otro caso en los que los grupos originales bautistas eran identificados por algún líder o algún predicador sobresaliente lo mismo ocurre con los arnoldistas los arnoldistas como su líder rechazaban el bautismo infantil de estos hombres guillame durán dice los arnoldistas enseñan lo dijo en 1274 que los hombres jamás reciben el espíritu santo a través del bautismo en agua y niegan que el samaritano lo haya recibido sino hasta que recibió la imposición de manos dickhoff uno de los escritores alemanes de los valdenses afirma había una conexión entre los valdenses y los seguidores de petro de bruis de henry de lausane y arnoldo de brecia y todos ellos finalmente se unieron en un solo cuerpo alrededor del año 1130 pues sostenían puntos de vista doctrinales comunes entonces aquí vemos el parentesco espiritual los nombres podrían variar pero lo que importaba era que es lo que predicaban en que creía y aquí es donde vemos su parentesco espiritual en el periodo de la reforma este catarismo de catari recuerda que este era otro nombre de otro grupo vuelve a surgir a la superficie particularmente entre los anabautistas y los cristianos unitarios el libro la clave de la verdad nos provee con dos grandes contactos o eslabones entre los cristianos más primitivos y los anabautistas junto con los cristianos unitarios en italia estos grupos había otros grupos llamados paternes y catari y en alemania los gazari en francia eran conocidos como albigenses ya dijimos pero también eran llamados búlgaros en francia porque algunos de ellos habían venido de bulgaria y también eran conocidos como boni homines según mosheim en sus institutos de historia eclesiástica volumen 2 bien los bogomilianos fueron una rama de los cataros o de los paulicianos quienes residían en tracia su nombre parece haberse derivado de uno de los líderes de mediados del siglo décimo aunque otros dicen que su nombre les vino de una palabra eslava que significa amados de dios pero lo que si podemos decir de ellos es que eran bautistas y brocke dice que sus historiadores reclaman para ellos una gran antigüedad él dice por ejemplo en su libro sobre los bogomilianos en bulgaria y en bosnia entre los historiadores de los bogomilianos se ha encontrado a menudo en lugares inesperados la evidencia más concluyente de que estas sectas eran todas ellas durante la historia temprana bautistas no sólo porque se referían a su posición sobre el bautismo y la cena del señor sino en su oposición al bautismo de infantes al establecimiento de una jerarquía episcopal y a la adoración de la virgen maría y de los santos así como en su adherencia a la independencia de la iglesia la libertad de conciencia y de adoración en resumen la conclusión a la que he llegado en forma inevitable es que en estos cristianos de bosnia bulgaria y armenia tenemos una sucesión de las iglesias apostólicas iglesias nuevo testamentarias y que en una fecha tan temprana como el siglo 12 estas iglesias contaban con una membresía de conversos tan grande como la de cualquier iglesia bautista en el mundo hoy en día bien bueno algunos escritores católicos romanos han afirmado que los bogomilianos no practicaban el bautismo ni observaban la cena del señor y aún más que negaban la validez del antiguo testamento pero este era probablemente por el hecho de que ellos rechazaban el bautismo infantil y citaban más al nuevo testamento como su autoridad suprema en cuestiones de doctrina y bien llegamos a un grupo más grande y más renombrado en la historia y que dejó más huella y que son los predecesores de los anabautistas los valdenses hay varias teorías en cuanto a su nombre unos dicen que viene de Pedro Waldo Pedro era un gran líder de este grupo y el nombre de Waldo quizás no se refería a su apellido sino a que era morador en los valles de Francia y de Italia era un hombre rico y distinguido ciudadano de León Francia allá en las décadas finales del siglo XII y se le llamaba así como dije porque habitaba en los valles pero más que nada fue un líder renombrado sobresaliente entre los gualdenses y aún a los gualdenses mismos ellos no se avergonzaban de que fueran identificados con él por las convicciones que él tenía ahora estos abarcaban diferentes regiones allí en Europa el asiento principal venía de los Alpes en el oriente del Piamonte en la provincia occidental de Italia y la posición que se sostiene es que el nombre de valdenses proviene del italiano valdece o valdeci que significa valle y por lo tanto ellos vivían en los valles Eberhard de Betún en 1160 dice algunos se llaman a sí mismos vallenses porque viven en el valle de las tristezas y de las lágrimas pero sea como sea es un grupo muy muy antiguo y que pudo haber existido en el tiempo de los paulicianos en el tiempo de los arnoldistas etc como ya hemos dicho la existencia de estos grupos se traslapaba neander el gran historiador comentando este documento sugiere que pudo haber sido de un origen más antiguo teodoro de besa el reformador en siglo 16 expresa sentimientos de la época cuando dice por lo que toca a los valdenses puedo permitirme llamarlos la semilla misma de la iglesia cristiana primitiva y pura la evidencia a la que me he referido demuestra fehacientemente no sólo que los valdenses y los albigenses existieron con anterioridad a pedro de león sino que en el momento de su aparición en la parte final del siglo 12 ellos ya eran considerados como dos comunidades de gran antigüedad y una línea más influyente de testigos contemporáneos difícilmente podía ser hallada dice el profesor beder en su historia de los anabotistas es casi superfluo señalar las notables coincidencias entre las enseñanzas de los valdenses entonces todo esto los pone en la línea de los ancestros de los bautistas en cuanto a su doctrina ellos afirmaban estos principios fundamentales los valdenses añadieron con base en el sermón del monte el rechazo a los juramentos la condenación de la pena de muerte el purgatorio las oraciones a los muertos dijeron que solamente hay dos caminos que seguir después de la muerte decían que o era el cielo o era el infierno esto lo dice Schaaf en su libro clásico de historia de la iglesia cristiana en el libro las nobles lecciones dicen de ellos bautizada a aquellos que creen en el nombre de Cristo Jesús Jonathan Edwards el gran presidente de la universidad de Princeton en su historia de la redención dice los valdenses en cada era de este oscuro tiempo aparecieron personas especiales que dieron un fiel testimonio en contra de la corrupción y la tiranía de la iglesia de Roma y éstas aparecieron en todo el mundo cristiano no hay época en particular que pudieran llamarse del anticristo aún en los tiempos más negros pero los historiadores eclesiásticos mencionan por su nombre a muchos que mostraron aborrecimiento por el Papa y su idolátrica adoración la confesión de fe de los valdenses indicaba que ellos no practicaban el bautismo infantil los católicos romanos pronto entraron en conflicto con los valdenses en el tema del bautismo en el consejo de Letrán en 1215 señalando a los valdenses declaró que el bautismo en agua era provechoso tanto para infantes como para adultos Petros Claniacenses en 1146 escribió contra los valdenses y los acusó de que enseñaban que los niños no debían ser bautizados ni podían ser salvos mediante la fe de otro sino que debían ser salvos y bautizados con base a su propia fe y que quienes fueran bautizados en la infancia cuando crecieran debían ser bautizados nuevamente o más bien ser correctamente bautizados ahí lo tienen aún hasta los enemigos reconocían la posición de ellos en cuanto a la inmersión Eberhard y Emenegar en su obra contra valdenses escrita hacia el final del siglo XII repetidamente se refieren a la inmersión como la forma de bautismo entre los valdenses los valdenses vivían una vida recta ellos creían la separación ética o sea hay que vivir una vida santa Claudius Seicelius arzobispo de Turín cándidamente admite por lo que toca a sus vidas y su moralidad son absolutamente irreprensibles delante de los hombres apegándose con todas sus fuerzas a observar los mandamientos de Dios ellos pagan sus tributos en buena conciencia y la obligación que tienen de cumplir ese deber es claramente destacado en sus confesiones de fe si por causa de alguna guerra civil se vieran impedidos de cumplir con sus tributos ellos cuidadosamente ponen aparte la suma que proceda y en la primera oportunidad la remiten a los cobradores de impuestos del rey pero desafortunadamente el grupo fue decayendo hasta que desapareció pero poco a poco se fueron convirtiendo y mezclando y convirtiéndose en el movimiento navautista de los siglos alrededor de la reforma previo a la reforma y la reforma ellos quizás algunos enfermos otros cansados en el corazón el remanente de los valdenses inició negociaciones con los reformadores algunos quizás se cansaron de la batalla pero otros quizás cedieron en sus convicciones se convirtieron en paído bautistas o sea los que bautizan a niños pero en fin ellos existieron y dejaron una huella y son los precursores de los anabautistas del siglo XVI que estudiaremos en el próximo módulo gracias hermanos por su atención Dios les bendiga gracias